La Casa del Padre Donde vive el Padrecito, de aquí de la parroquia. Les vamos a ir presentando, poco a poco, lo que es la Casa del Padre. Para todos los que son de aquí de la Pitaya, y conozcan. ¿Se acuerdan de los pobres? Se le acaban de pintar, parece. Sí, sí. Es como un mes. Ándale. Tú sigue hablando de la experiencia que tú sabes, lo que hicieron y todo eso. No, pues ahí no la pasamos toda la noche, madrugamos. Ahí estuvimos desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana pintando ese pedazo. Y luego, pues de acá. Para toda la gente que vive en los Andes y que tenga tus recuerdos aquí, miren, aquí le estamos presentando este video. La Plaza. Ahí está la cancha de boli. Aquí es donde juegan todas las tardes, ¿no? Sí. Bueno, ¿y se junta mucha gente en la tarde? Más o menos, diario casi. Ahorita, pues el horario es muy temprano. Por eso es que no se ve mucha gente, pero yo creo que en la tarde se pone muy bonito. Vamos a ir caminando para darle vuelta al cuadrito, para que vaya captando las imágenes. Como les dije anteriormente, ahorita no hay gente porque es muy temprano. La gente, la poca gente que hay, pues está trabajando. Yo pienso que no andan de estar trabajando. Está lloviendo. No, pues sí, 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 es cierto. Pero de todas maneras, aquí estamos presentándoles este video. A ver si sale bien. No, esperemos en Dios, sí que sí. Sin embargo, aquí, miren, aquí está el kiosco. Que está en el centro del cuadrito. Y como les digo, lo tienen bien mantenido. Gracias a Armando, Armando Romero. Es el que se encarga de dar el mantenimiento. Para que esté así, de bonito. Está muy verdecito. Y claro, con esta lluvia que está ahorita cayendo, mucho más mejor. De frente, ahí se ve la tienda, la que fue de don Ramiro Ramírez. Ustedes se han de acordar. Parece que esa casa perteneció antes a doña María Tiscareño. Pero ahora parece que es de Santos y González. ¿O no es así? Sí. Sí, sí, sí es. Está muy bonito, Melita. Le están dando mantenimiento, parece. No, yo soy ahí el mero fregón. ¿Tú eres el jardinero? Sí, yo soy el peper y nadie. Oye, pues entonces tú vas a hacer la ruta aquí de todos los demás. No, pues cuál ruta. Mira, aquí se ve mejor, yo creo, ¿no? Aquí. Aquí debajo del... Ahorita se va a ver bien. Ah, caramba. Yo pienso que mucha gente les ha de tener muchos recuerdos. Aquí miren la tienda de don Ramiro. ¿Se acuerdan? Más de alguno por ahí. Más de un borracho. Dejame. Jajaja. 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 ¿Qué tal, ven? Ya llegaron algunos que ven aquí en la tienda. No, no, pero sin cámara. Ya llegaron los primeros clientes de la tardeada. Déjanos los voy a saludar. A mí, dile. Jajaja. La cámara, pero... ¿De verdad, de verdad? ¿Có sé? No me gustan las leñas anuales porque los me identifican. Es lo que quieres, güey, y todo el... Ya sabes, ¿cómo estás? Ya sabes, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí tenemos una jarta con charsos. Oye, ¿le viene? En nombre de nosotros estamos, un hombre de mercado. Ah, sí, sí, sí. Prevención de prasa, ahí. ¿Es que nos vayan a marchar? Prevención por acá. Nosotros por ahí se lavamos.